Radio 13 Noticias presenta el reportaje con Rogelio López. La celebración del Año Nuevo son una de las celebraciones más antiguas de la humanidad, pero realmente no han cambiado en mucho. Alrededor del mundo siempre se festeja de diversas maneras el Año Nuevo, tratando de hacer espectáculos cada vez mejores y llamativos para pasar a un año nuevo. Por ejemplo, una de las tradiciones es en Brasil, es que la gente se vista de blanco y se congregue en la playa, y así saltar las siete primeras olas del año, ya que según la superstición es para obtener una buena fortuna. Así como el encender pequeñas velas en barcos adornados con flores y depositarlos en las aguas de la playa, y así estos ser arrastrados por la corriente, para que traiga buena suerte para todo el año que entra. Pero sin duda, una de las celebraciones más espectaculares de Año Nuevo es en la Torre del Times Square, en Nueva York. Con sus múltiples luces e inmensa iluminación, y lo espectacular de las diversas formas de recibir el año, atrae a muchos turistas para pasar el Año Nuevo en Nueva York. Aquí como en todo el mundo, las familias mexicanas acostumbran a hacer diferente tipo de rituales o costumbres para recibir lo que es el Año Nuevo. Bueno, estamos en una de las plazas más visitadas en el Distrito Federal. Vamos a ver qué es lo que acostumbran las familias mexicanas. Ven, acompáñame. Realmente son muchas las costumbres que se usan aquí por parte de las familias mexicanas, pero veamos el sondeo que levantamos en las calles de la Ciudad de México. Yo sí, cargo la cambio, saco las maletas y barro todo. ¿Para qué es eso? Para viajar y para sacar todo lo viejo. Calzones rojos, calzones rojos y uvas, vino y deseos. Ah, este, comerme las uvas, ponerme, este, tirar una cubeta de agua, este, a la calle para las malas vivas, usar el calzón rojo. Ah, bueno, pues para viajar, ya saben, las costumbres de sacar las maletas o barrer la casa hacia afuera, cosas así, o comerse las doce uvas a las doce de la medianoche. Vengo las maletas a correr. ¿Eso lo hace tu familia? Ajá. ¿Y eso para qué es? Pues para viajar en el año. ¿Y si se te ha cumplido? Pues sí, siempre se cumple. Barrer el dinero. ¿Y todo? Ponerme ropa interior roja. En Inglaterra, ¿qué haces para celebrar el año de Nueva York? ¿El año de Nueva York? Beber champaña, roja de roja. Tomar mucha champaña, disfrutar, festejar. ¿Y qué más? Roja de roja. Y pato rocizado. Pues se acostumbra mucho a hacer lo que es arrullar al niño, también las maletas, las uvas, pero pues yo creo que eso es igual una tradición porque todo eso te lo vas ganando, ¿no? Y así quieres salir, pues hay que trabajar y vámonos, ahora sí. Bueno, yo cenar con mi familia, agradecer por un año más, todo lo bueno y lo malo también se agradece y bueno, pues empezar un año con nuevos propósitos y nuevas metas. Comer las lentejas, dicen que para el dinero. Las uvas, bueno, ya sabemos que también son para los deseos y bueno, así hacen una licita de todo lo bueno y de lo malo, y lo malo lo queman como en una fogatita pequeña. Este, salir a correr con las maletas para viajar mucho, comer lentejas para la fortuna. Pasar tiempo con la familia y lo acompañamos con alguna cena, lo típico navideño, ¿no? Y a las 12 el abrazo, el brindis y pues ya después estamos un rato platicando o bailando y ya nos vamos a dormir. Hacen propósitos y pues tratamos de estar bien con la familia, arreglar los problemas, que no siempre se puede, claro, pero ya a las 12 pues comemos las uvas, nos salimos con las maletas, todo, lo típico. Nosotros venimos de Veracruz y en Veracruz lo que se hace es que la mayoría se sale a ver el amanecer en el boulevard, entonces ahí después de la cena, después de los abrazos y las uvas, pues reunirnos con nuestros familiares más cercanos, los abuelos, los tíos y bueno, todos los tradicionales ritos de salir a la calle, darle la vuelta, aventar las monedas, barrer, aventar la cubeta normalmente. Pasarlo en familia, pasarlo con mis seres queridos, hacer lo que tradicionalmente hacemos y entendamos por tradición lo que acostumbramos simplemente hacer con ellos, descansar, prepararnos para el siguiente año. Pudiéramos pasar mucho tiempo enumerando las diversas tradiciones que se tienen en las familias mexicanas, pero también acudimos a uno de los mercados y tianguis más populares aquí en el Distrito Federal. Bueno, es que es una tradición aquí en México que poniéndose lo rojo y el amarillo nos trae buena suerte. De todo, grandes, señores, señoras, jóvenes, todo bien. En este puesto vienen y compran mazorcas de maíz, compran estos cuernos de la abundancia donde tienen todas las semillas. Esto significa que las personas al comprar esto y llevarlas a la iglesia a bendecir, todo el año van a tener que comer, no les va a faltar el alimento. Bueno, tenemos los borreguitos, sí, las espigas, los semilleros y las tradicionales 12 velas que se prende una cada principio de mes, el día primero. Como pudimos apreciar, hay un sinfín de creencias y tradiciones que a algunos les ha funcionado y a otros no. Pero sin duda, lo más importante es que nosotros le echemos muchas ganas. Si es cierto o no, realidad o mito, a nosotros no nos toca decidirlo. Efectivamente, lo único es que te puedo dar un consejo. Aunque el 2009 se augura que será difícil, hay que ser muy optimista. Lo que sí, sea administrado en tus cosas. No gastes, no te endeudes, pero sí, échale muchas ganas. Radio 13 Noticias, Rogelio López.